Gracias compañeros y muy buenas tardes. La cantidad de lluvia caída el día de ayer en el Valle Central, el Pacífico Norte y el Pacífico Central acumuló hasta 60 milímetros por metro cuadrado. Estos fueron generados principalmente por el calentamiento matutino y las influencias de la zona de convergencia intertropical. Siete horas de aguaceros concentrados en zonas muy específicas causaron diversos problemas. Además la tormenta estuvo acompañada de 225 rayos en el Valle Central. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Teníamos la zona de convergencia intertropical sobre nosotros, hubo un fuerte calentamiento desde la mañana y estas situaciones se combinaron para que se diera esta actividad lluviosa fuerte. Los registros del Instituto Meteorológico contabilizan acumulados de hasta 60 milímetros por metro cuadrado. En Pava se reportaron hasta 57 milímetros por metro cuadrado. En Heredia, 57 milímetros por metro cuadrado. En San José, 30 milímetros por metro cuadrado. Y en Liberia, 24 milímetros por metro cuadrado. La zona de convergencia intertropical es un sistema atmosférico que se crea por la unión de las masas de aire del Caribe con las del Pacífico. Es una franja de bajas presiones que se localiza cerca de nuestro país en época lluviosa. De hecho, un alto porcentaje de las lluvias que tenemos durante las tardes en el Pacífico y en el Valle Central es debida a esta zona de convergencia, que son bajas presiones que están cercanas a nosotros. Se localizan usualmente en el Pacífico, en el Caribe y están moviéndose dependiendo de la época del año. Que este martes el cielo se mantuviera nublado y un menor calentamiento trae sus ventajas para las zonas de riesgo. La primera característica sería más tardíos, no serían tan temprano como el desde el día de ayer, se darían después de media tarde. La segunda característica es que serían principalmente lluvias y aguaceros, ya de moderada o fuerte intensidad, de forma un poco más localizada. Se recuerda a la población mantenerse alertas y evitar lanzar basura al alcantarillado. Importante recordar para este día martes que podrían generarse aguaceros, aunque menos intensos que los del día lunes. Y esto serían en horas avanzadas de la tarde y inicios de la noche. Desde San José Hernán Barrantes, Noticias Repretel.